¿Qué hay amigos, amigas y gente curiosa de internet? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches o la hora que me estén viendo. Sí, hace rato que no subo video, pero se han estado al pendiente del canal, lo siento, discúlpenme. Bueno, total, como pueden ver, ya está la colaboración con Dragon Ball, con el Cocoon y con Don Vegetta. Entonces, bueno, no voy a comprar, no piense que voy a comprar ninguna de las skins porque pues, hashtag pobre, Latinoamérica. Pero, están las misiones estas de Dragon Ball, te dan la mochilita del radar del dragón, te dan... ¿Qué es esto? Ah, esto, dos emotes, potencia del ki y la otra es acumulación de ki, que los dos están muy bonitos, de hecho. Me encanta cómo se ve con la jolota, miren, miren, miren. Me encanta, me encanta, me encanta. Y cuando consigues las siete esferas del dragón, pues te dan a Shenlong. Nada mal, eh, nada mal. Así que, pues el día de hoy, eh, bueno, tengo las misiones estas, las diarias ya las hice todas, no tengo nada de esto. Así que, vamos a consumir objetos y a ver, a ver si podemos hacer alguna misión de estas, por lo menos ganar el duelo. Así que, vamos en solos. Ah, no sé si... Es que... Se me hace que... No, va, va, vamos en sin construcción, ya saben, una partida si sale bien la armamos, si no, nos metemos en otra partida, no hay problema. Y, bueno, eh... Lo que sí me interesa es recoger la nube. Que hay varias formas de obtenerla, pero lo más fácil es ir aquí a la Kame House, que me tienen la Bulma, y comprarse la Bulma. O, eh, creo que hay varios expendios, creo que aquí hay uno, de este lado hay otro. Bueno, hay varios lugares donde podemos conseguirla. No sé si se escucha bien. Espero que se escuche bien el audio. Así que, pues vamos a... Vamos a ver, vamos a ver cara a Kame House, y vamos por allá. De hecho, gané una partida hace ratito. No estaba jugando... Vaya, no estaba grabando, estaba jugando así nada más. Y se la gané a unos tipos que... La verdad, me sacaron de quicio. Porque se la pasaron todo el tiempo, como si estuvieran en la final mundial de algún juego. Así que... Pa, 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 pa. Ajá. Ta, 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 ta. Está chido, eh. Está chido. A ver si ya empezamos, ¿por qué? El secreto con esta pistola es no dejarle el gatillo... ¿Qué quiere? Ah, me están aventando platanos. Yummy. Platanízame, amigo. Se ve curioso eso. Este es el sonido del chango. Ok. Muy bien. Ok. Y de hecho, miren. Ah, las cuatro estrellas. Muy bien. Ahí va Darth Vader. Pensé que nunca iba a llegar a esto, pero no tardo en ver a un Naruto apuntándole con una escopeta a Goku. Mientras se enfrenta al Chapolin colorado. Y Kratos les tumba la estructura que construyó Master Chief. Y Lara Croft les avienta una granada a todos. Creí no llegar a ver eso nunca en mi vida. De hecho, acá en México hay... Si ustedes son de México sabrán, pero hay unos mercados. Unos... Son teanguis. Mercaditos, así. Donde vendían un set de juguetes. Si no me da hueva, en la edición se los pongo. Y literalmente es eso. Es el set de juguetes de donde están... Pues todos. Es demasiado gracioso. Creo que viene gente. Desgraciadamente. Ay. Si rimó. Ay, maldita sea. Inconsciente. Si caigo rápido... Como esto. Adiós, amigo. Ah, también traía coronita a él. Bueno. En esta no pudo comprar. Bulma. 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 ¿Dónde estás, Bulma? Ven para acá. Gracias, gracias, gracias. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Miren. El problema es que esa gente está enfermita. No, ya bien. Lo digo así porque... Se empecinan en querer asesinarte. O sea... Señores, si no... Si una persona no les está disparando... No tienen por qué... Mírenme. Se ponen acá bien crisis. Vamos a amadestarlo. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. A ver si le puedo dar el tiro. Está detrás de la casa y creo que es un Sasuke. Miren, está ahí en la ventana. ¿Dónde está? ¡Ay, 120! ¿Dónde estás, pelado? Te falta odio. Bueno, ya, dejémoslo en paz. ¿Qué es eso, azul? Alguien se puso creativo con la pintura, eh. Bueno. Ocupo una. Ándale, una de estas. Me llevo a este en lugar del subfusil porque, pues... Ya saben que me gusta el peligro. Miren. No sé por qué siento que me va a decir que casi a Sasuke. Oponente de duelo, buscándolo. Miren, ahí va. ¡Ay, si no hubiera gastado la bala! Se mueve muy raro. ¡Ay! Me hubiese gustado haberle dado. ¿Se bajó? Sí. Miren, 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 miren. Piense que no lo estoy viendo. ¡Señor! ¡Sigue un ajolote amaistrado! Estoy seguro que tengo más escudo que él. O eso creo. Espero que no me mate. ¿Para dónde vas, hombre? ¡Bájate, pelado! Es en serio, me acaba de... Pero si estoy en contra del Sasuke, no sé por qué. Bueno. Me manda a tomar por cuenca, no hay problema. A ver. Mi oponente está de aquel lado. A ver si puedo. No, no, no le tengo mucho confianza a esa pistola. ¡Ah, de hecho! Regresó. Regresó el... ¿Cómo se llama? Regresó el barco pirata. En forma de fichas. ¿Dónde está? Ah. Miren, el Sasuke está acá, de este lado. ¡Saskecito! ¡Saskecito! ¿Cómo rayos me...? Ah. 120. Ya, de aquí te vas, papacito. ¿Para dónde vas, chiquito? ¿Para dónde vas? Desde caballero sería dejarte ir, pero... ¡Soy un ajolote, perro! ¡Ay, balas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nueve voladora! Jeje. Amo este mod. Bueno, me encanta. Lo sé. Sé que no tiene ningún sentido. Una ajolote sobre una nueve voladora. Pero miren. Si lo ponemos en perspectiva... Nadie tiene sentido en este juego. ¡Ay! Señora, déjame pasar. Que me viene siguiendo un Sasuke salvaje. Ese es... ¿Y cuánto quieren apostar que sí sea Sasuke? Ahí va el vato. Nada más buscando a quien molestar, en serio. A ver... ¡Ay, qué asco! Si me vas a dar esa... Cosa, Fortnite, mejor... Mejor no me des nada, ¿sí? ¡Vámonos! Ahí ya veo cápsulas... Cayendo. Lo suyo sería... Ir hacia la zona. Que está un poco lejos. Miren, una cápsula. ¿Vamos por la cápsula o qué? Miren. Muy probablemente me topo con gente. Si me topo con gente, bien. Si no, por ningún modo. ¡Ay! Cayó aquí cerquita. ¿Dónde está? Miren. Hablando de toparse con gente. ¡Uy! ¿De dónde le disparan? ¡Ahí eres tú! ¡Cochino! ¡Ay! ¡El dios de la destrucción! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me persiguió un loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! Aquí llego. Sí llego. Sí llego. Eso. A Wilson. Dijo Nelson. Cuando me meto la llave a Stilson. Dame escuditos. Bueno. ¡Ay! Esto va a ser un problema. Miren. Ahí al fondo va la ca... Va el Wilson y camioneta. ¡Eh! ¡Gato muroso! ¡Gato muroso! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Algunos de aquí. Esto no está chido. A ver, a ver, comemos esto. Comemos esto. Sin encontrar a hongos. Creo que de aquel lado hay hongos. No estoy muy seguro. Pero creo que de aquel lado puedo encontrar hongos. ¡Oh! ¡Andale esto! ¡Lechugas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si me dice que lo suyo sería subir hacia allá. ¡Ay! ¡Maldito Sasuke! ¡Qué molesto! Bueno. Bueno, gente. Hicimos dos misiones. O tres. No estoy seguro. Creo que hicimos la de comer. ¡Oh! ¡Ya tenemos el radar! ¡Muy bien! ¡Miren! ¡Nice! Entonces aquí termina el video. Miren. Este es el radar del dragón. Está bonís. Me gusta. Me gusta. Muy bien. 40 millones. A ver. Únete a un duelo. Y recoge una nube. Podríamos ir a hacerlo. Y nos salimos. Nos vamos tryhard. A que nos maten. Pero es que no me da nada. Me dejan en 7.000. En 7.000. Son 7.000. Entonces. Me van a dejar 3.000. Para que mañana. Hacerla. Y. Conseguir este. Y. Y bueno. Seguir con la travesía. Miren. Lo de las misiones de Dragon Ball. Van a ser. Cuatro días. Este se desbloquea mañana en la mañana. Después pasado. O así. Creo que va a estar hasta el. A ver. Estoy grabando esto en martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. El día domingo. Sería el último día. De las misiones de Dragon Ball. Y son dos semanas. Bueno. Eh. Dos semanas casi. Me faltó consumir un objeto del suelo. Pero bueno. Lo dejamos hasta aquí. Gente. Ya vieron. Uno aquí otro tiro. Chido. Ahí está. Ya tengo. Tengo felizmente. La mochila. La mochila. El. Ay perdón. Disculpenme. La mochila. De. El radar del dragón. Está muy bonita. Queda con. Yo digo que queda con muchas skins. Lo veamos o qué. Rápido. Skins. De esta temporada que me gustan. A ver. Con ella. Eh. Queda chido. Con Indy. Queda bueno. Con el Doctor Strange. Eh. La esquina me gusta. Lo siento. Eh. Uh. Con la fundación queda muy bien. Si la fundación. Ah no. Con el origen. Perdón. A ver. ¿Cómo queda con la fundación? A la fundación le queda chido. Al. Spoiler Man. Otra skin. Es que skin de a mínime no tengo. Bueno. A Wolverine le queda bien. Eh. A Jason Momoa. Digo. A Guaman. Le queda chido. Uh. Deadpool. Eh. Se le ve. 2-2. A ver con esta. Y en el estilo rojo. En el estilo corrupto. Se le ve bien. Se le ve muy bien. Pero bueno. Eso es todo por el video de hoy. ¿Dónde está mi ejolotito? ¿Dónde está? Ah ya. Todo por el video de hoy. Ya saben. Cuídense. Jueguen mucho. Y nos vemos en la isla. Adiós. 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 Gracias por ver el video.